Notablemente hoy viste las redes inundadas de flores amarillas. Si ya sabes de qué se trata, entenderás que aunque sea parte del trend, que haya gente que no sepa, es una buena forma de acoger más gente. Las celebradas flores amarillas hacen referencia a la letra de la canción Flores Amarillas, de Floricienta, una novela argentina que se transmitió durante 361 episodios a partir del 15 de marzo de 2004. Los fans de Floricienta saben que es porque ella sabía que él sabía que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas. El 21 de septiembre es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, en Argentina y todos los demás países. Estas simbolizan el optimismo, la alegría y el entusiasmo por disfrutar de la vida, tres rasgos que caracterizan a la estación que está llegando a la Argentina. La tendencia, que más que regalar flores, tiene que ver con publicar videos para decir que Esperas Flores, nació en TikTok. La connotación romántica se sumó, tanto porque la novela cuenta la historia de amor entre los protagonistas, Florencia Fasarino y Federico Friesengualden, al igual que gracias al simbolismo de las flores para representar una vida juntos. Por eso, aunque en el hemisferio norte no es primavera, se ha adoptado la costumbre, para simbolizar amor por siempre. Ya de allí, las variantes tienen que ver con el grupo específico de personas que manejan el TRAN. Entre ellos, no contar de que se trata a las personas que preguntan de que se tratan las flores amarillas el 21 de septiembre. A todos los que preguntan por qué se envían flores amarillas en septiembre, yo te voy a explicar por qué. Porque son las flores más lindas, que tienen un mensaje y un significado de alegría, de optimismo, de luz, de energía. Por eso, si querés regalarle en este septiembre algo que no se va a olvidar jamás, estás aún en Vía Flores de cambiarle la vida, de cumplirle el sueño de su infancia, o por lo menos, de alegrarle el septiembre. ¡Gracias!